Hace unos cuantos días me reuní con unos ex-PRMistas, somos amigos de hace mucho tiempo. Y la reunión, aunque en principio fue solamente a compartir. Ahí es que se dan las cosas ápera, man. Sí, siempre caímos en el tema de la política. Siempre. Y ahí me dieron unos datos bastante interesantes, señores. Y tiene que ver con la elección, bueno, con esa promesa del presidente de la república de yo no voy más, yo no voy más, voy a poner un candado a la constitución para evitar que vengan a reelegirse y yo soy diferente a todos los demás. Miren, aquí lo que aparentemente hay es una negociación directamente con los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos no han enviado embajador a la República Dominicana. Y yo creo que ese es un tema que la prensa pues no le ha dado importancia. En cualquier otro país esto hubiese sido un escándalo. Hay un rumor ahora, de que, rumor no, es casi seguro, de que se vaya a nombrar un embajador. O sea, ya hay uno propuesto. Y que tomaría posesión ya a finales de julio o agosto. El tema es que sería un tanto inconveniente nombrar un embajador ahora mismo teniendo las elecciones muy cerca, las presidenciales estadounidenses. Porque imagínate, pierde Biden y ese embajador no va a durar ni dos meses. Sí. Si dura dos meses mucho, entonces es el tema. O sea, que es nada lo que tenemos todavía. Sí, pero ese tipo de negociaciones en Estados Unidos es una negociación de Estado. O sea, es decir, aquí lo que hay es que el presidente Luis Abinadero, aparentemente los gringos lo que le han dicho es que no se relija y que se puede ir tranquilo en el 28. Toda la información que los gringos tienen, esa información que nosotros sabemos muy bien aquí, que el partido de gobierno fue financiado por nuestros amigos empresarios, y que los emprendedores de sustancias ilícitas, ¿verdad? Gracias a todo ese material que metieron a los Estados Unidos, pues los gringos tienen esa información y ya sabemos cómo ellos manejan la información, que es sencillamente para chantajear. Señores, a Miguel Gutiérrez le cantaron 16 años, Miguel Gutiérrez cantó como un niño y no ha pasado nada. No ha caído nadie de aquí, nadie. Recuerden, todos los demás que han caído, desde Kirino, no ha afectado al poder. ¿Por qué? Porque los gringos saben negociar y chantajear con estos políticos, y estos políticos pues lo que hacen es que salvan su pellejo a costa de nosotros, a costa de tomar medidas, obedecer órdenes de los gringos, que al final nos afecta a nosotros. Entonces, aparentemente los Estados Unidos quieren un ministerio independiente, pero un ministerio independiente de verdad, no el ministerio independiente que Luis Abinader puso con Miriam Germán, sino un ministerio que lo elija, un consejo de los poderes del Estado. Quiere ese ministerio, y eso es lo que aparentemente ha negociado con Luis Abinader. Pon el ministerio independiente, reforma la constitución para eso, y en el 28 te puedes ir tranquilo. Entonces, ustedes recordarán que el presidente de la República había dejado de lado el tema precisamente del ministerio independiente. Recuerden que fue una promesa de campaña, y en los primeros días de gobierno lo cacarió, y luego se cayó con eso, o sea, no volvió a mencionar ese tema del ministerio independiente. Y tampoco el tema de que él, bueno, de hecho, el tema de que iba lo dijo a último momento, ¿no? Entonces, vimos cómo en víspera de las elecciones volvió a retomar el tema del ministerio independiente a través de una reforma constitucional, y también inmediatamente el tema de aprovechar esa reforma constitucional para poner un candado a la reelección, que lo afectaría a él directamente. Él dijo, y yo sería el primero en ponerme ese candado. Entonces, todo coincide en el hecho de que los Estados Unidos le habrían dicho al mandatario de que inmediatamente él se comprometa con ese compromiso, pues, el asunto del embajador se iba a resolver. Se iba a resolver el asunto del embajador, iban a enviar un embajador a la República Dominicana, el ministerio independiente, independiente, obviamente, de la influencia del mandatario del país, pero ¿bajo la influencia de quién? Bajo la influencia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos ya varias experiencias en otros países de qué ha pasado con los ministerios independientes, donde Estados Unidos ha tenido una gran influencia. Y por qué Estados Unidos necesita tener una influencia en la justicia, bueno, la justicia no, en el órgano persecutor de los demás países, sencillo, para garantizar sus intereses, y intereses que tienen que ver con intereses de empresarios. Claro, la lección de Odebrecht no está prendida y no puede repetirse. Que una empresa latinoamericana, porque así es, tenga un poder tan grande, pueda mover sus tentáculos no solamente en Latinoamérica, sino hasta en África. O sea, eso no puede volver a pasar. Odebrecht fue protagonista del desarrollo de Brasil, del desarrollo en corto tiempo. Y de sus vecinos, de los países socialistas. Claro, por eso vimos al presidente Lula, pues... Presidente socialista, más bien. Claro, vimos al presidente Lula tener una íntima relación con este empresario de Odebrecht, pero el empresario de Odebrecht, como tú dices, estaba desplazando a muchas compañías internacionales de firmas estadounidenses en el mundo, desplazándola totalmente. Entonces, ahí es donde Estados Unidos, a través de una influencia en el sistema, no en el Ministerio Público brasileño, sino en el sistema judicial, que es peor todavía, con una alta influencia, ahí es que surge este Sergio Moro, que responde a los Estados Unidos. Y tumbaron un presidente, señores. Tumbaron un presidente. Entonces, ese es el peligro que la República Dominicana pudiera enfrentar a través de un Ministerio Público independiente, repito, de nosotros, pero con alta influencia dentro de los Estados Unidos. Y eso a Binader, obviamente, no le va a importar. Él se va a retirar. Se va a retirar. Retirar, bueno, no retirar de la política, sino que no va a ser el presidente. Porque, obviamente, tiene que cumplir ese acuerdo. No tiene de otra. Y sería muy... O sea, le saldrían las cosas bastante convenientes, porque dejaría un ministerio totalmente independiente de la figura del presidente de la República, pero no le tocaría a él. No le tocaría a él. Le tocaría al que venga, ya sea a su partido o de otro, bregar con un órgano persecutor que no responda a ese presidente. Bastante conveniente. Aparentemente, las cosas les pueden salir de maravillas al presidente de la República. Tomó el poder bajo el financiamiento de órganos delictivos afectando los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que le pide, bueno, dame esto y vete tranquilo. Y el problema del ministerio independiente, que se lo... que se lo chupe el que venga. Tiene mucha suerte este presidente. Sí, 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 tiene suerte. Nació con la flor ahí mismo, dirían. Tú sabes que es una... Es muy preocupante eso que tú dices. Porque, señores, la independización del ministerio público, eso no es nada bueno. Yo no estoy de acuerdo con eso. En Estados Unidos, que están pidiéndole eso, ¿verdad? No hay un poder... No hay un ministerio público independiente, no me la callo. El ministerio público es un brazo persecutor del presidente de turno. Como dicen, ahí no hay perdedera. En gran medida, toda esta persecución que tiene Donald Trump en la justicia viene porque el ministerio público responde, ¿no? Responde al presidente de turno. Tú dices, bueno, está mal. Es una politización. Bueno, está bien. Pero en la mayoría de las ocasiones funciona el ministerio público. Un poder y un presidente elegido por el pueblo no debería prescindir de ello. Y tú me preguntas, ¿qué tú prefieres, Edwin? A estos tigres que tengan su propio ministerio público a que Estados Unidos lo decida. Yo prefiero a los tigres de aquí. Yo prefiero a los tigres de aquí. Siempre los voy a preferir. ¿Tú sabes por qué? Porque si nos ponemos a pensar, si analizamos el recorrido de lo que ocurre en Perú, yo prefiero esta vaina. Tú no ves cómo está Perú. Perú no tiene un presidente que termine su mandato desde Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, qué sé yo quién, y entre ellos un expresidente que se quitó la vida, Alan García. Yo no estoy hablando de que sean santos. No, no, probablemente son corruptos todos. Ahora bien, la inestabilidad de un país que se ha vuelto casi endémica en Perú no puede ser copiada por nosotros. Y hablaste de Brasil y la Bajato. Esa operación de la Bajato que se hizo para tumbar al Partido Socialista brasileño, pero también y sobre todo a Odebrecht que se entronizó ahí. Con esquema de corrupción, con coimas, soborno, o, pero yo te voy a decir una cosa, las empresas de Estados Unidos se instalan y atento, di que a la independencia y a la limpieza que yo que no dan nada. Sí, sí, no dan nada. ¿Y tú sabes qué? Antes hacían lo mismo que hace Odebrecht. Lo hacían, hombre. Lo que pasa es que siempre se aprovechan de ser emperadores. Eso es lo que pasa. Haz lo que yo digo y ya, coño, ¿qué mierda es? Así que, ¿no? Ese ministerio público independiente es un caramelo envenenado, señores. La Quinta Pata, La Quinta Pata, el señor José Maracayo, Edwin Cruz. Ahora nos estamos viendo por Siembra TV, el proyecto de mi amigo y hermano Rafael Martínez. Está en diferentes sistemas de cables del país, sobre todo en el Cibao Central, en las principales provincias. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, usted lo puede ver por WING TVO, WING TVO, en el canal 503. Así que nos estamos retransmitiendo por ahí, nueve a diez de la noche, ahí en el canal 503 de WING TV, está retransmitiéndose La Quinta Pata, un proyecto en WING, perdón, en Siembra TV, que es el proyecto de nuestro amigo Rafael Martínez. Laновís informative es y este diarrhea, se nos permite traer De la allegations, la souls de WING, que es este municipio, hieropiego deasia. en la hardened a la misma